Hola, hola, saludos. A todos quienes estén escuchando esta transmisión en vivo desde las cabinas liberadas de Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos en esta transmisión en vivo, muy contentes, volviendo a nuestro programa Desde la Tormenta, programa de lucha, de lucha social y de análisis político. Y pues estoy muy contenta de volver a transmitir en vivo desde mi querida Radio Zapote. Yo soy caracol aquí en Los Controles y me encuentro con dos compañeres a los cuales quiero y admiro mucho. Y nos hemos reunido hoy pues porque nos amerita la situación actual que está viviendo nuestro país y Chiapas. Nos junta para hablar, para analizar, para entender qué está sucediendo. Y pues le doy la bienvenida a la querida compañera Claudia Torres de Mujeres y la Sexta que está aquí en cabina. Bienvenida, bienvenida, Clau. Y también nos acompaña el compañero Omar de Radio Zapote. Estamos en vivo, quédense en este su programa Desde la Tormenta, análisis político y resistencia. Y pues vamos a tratar de entender qué es esta situación en la que ya se encuentra sumergido las bellas tierras chiapanecas. Con tanta violencia, tanto despojo, tanta represión. Y pues ¿de qué se trata? No es casual, como platicábamos el otro día con Clau. Pues no es una casualidad cuando la violencia estalla y se generaliza. Entonces pues en este primer bloque vamos a hablar un poco acerca de los últimos hechos que han ocurrido en Chiapas. Concretamente sobre la violencia hacia comunidades zapatistas. Pero también pues en general la violencia hacia los campesinos, los indígenas y las comunidades en Chiapas. Y también sobre esta campaña que se está convocando y organizando para parar la guerra juntos. Como decíamos también hace ratito, Clau. Juntos en la guerra para parar la guerra, ¿no? Pues tenemos estas acciones necesarias de las que los vamos a invitar. Tenemos una movilización. También vamos a estar nuevamente en la explanada de Bellas Artes. Y pues vamos empezando con este bloque. Bienvenidos, Clau Omar, a este su programa Desde la Tormenta. Y pues por favor, aterrízenos sobre los últimos hechos que han ocurrido en este mes de mayo, junio del 2023 en Chiapas. Por favor, y les paso la palabra. Bueno, estamos aquí formando parte de la convocatoria que lanzaron las organizaciones de la sociedad civil. En respuesta a las agresiones paramilitares en contra de la comunidad de Moisés Gandhi. Esta jornada de acciones dislocadas fue convocada desde el día 28 pasado hasta este 10 de junio. Las distintas organizaciones pues han llevado a cabo los propios eventos y en por lo menos 15 países distintos tenemos información de que se van a convocar a movilizaciones. Hay una movilización central este 8 de junio. Pero para empezar pues aquí con la compañera Claudia Torres, pues queremos que ella nos relate y nos actualice de cómo está la situación, cómo se originó esta campaña, qué sucedió en Moisés Gandhi de parte de sus paramilitares y cómo fue el ataque contra el compañero Jorge López Antis y cómo se encuentra de salud que el compañero es base de apoyo zapatista. Bueno, pues nos enteramos por un comunicado en la red Todos los Derechos para Todos informando de este ataque que había ocurrido en la cabecera municipal de Moisés Gandhi, que es municipio autónomo Lucio Cabañas y es la Junta de Buen Gobierno 10, Patria Nueva. Ya hemos sabido de muchos ataques que han precedido este último acontecimiento, pero en este caso pues lamentablemente cayó herido un compañero base de apoyo, compañero que recibió esta bala que ahora lo tiene en una condición entre la vida y la muerte. La bala fue disparada con larga distancia, lo cual nos hace entender que tienen armamento muy sofisticado, así es que Jorge López Antis ahora está en esta condición de mucha gravedad, el disparo le entró por el pecho y la bala fue, no sabemos, se fragmentó o fue rebotando todavía, pues no hay informe de balística. Gracias por ver el video. 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 Estamos cambiando de micrófono. A ver ahora. Y bueno, pues esa es la situación muy grave. Ahí en Moisés Gandhi también había habido, ya tenemos referencia de la quema de la bodega donde se almacenaba el café. Además de otros alimentos como el maíz, el frijol y bueno, pues esto causó un grave daño también y ha habido muchas, muchas incursiones, ¿no? Por parte de la orcao, pero bueno, pues el gobierno trata de hacernos creer que son solo unos conflictos intracomunitarios que son entre los pueblos originarios que se están peleando. Pero en realidad esto, pues no es así, es el gobierno federal, estatal, municipal, que gestiona y que provoca estos conflictos a partir del ofrecimiento de sus programas sociales, ¿no? En este caso concretamente es la situación del programa Sembrando Vida. Sembrando Vida, pues ofrece ahora son como seis mil pesos mensuales por sembrar árboles a cambio de quitar todos los otros cultivos que se tengan. Y ya sabemos que la base alimenticia de nuestros compañeros en esta zona, como en la mayor parte del país, pues es frijol, es maíz y calabaza. Y esto, pues no se puede sembrar cuando en Sembrando Vida se están tratando de cultivar los árboles que van a tardar, pues varios años en poder producir, pero que la manzana y la pera jamás van a dar los aminoácidos necesarios para una sustentabilidad, ¿no? No podemos tener la vida con eso. Pero esa es la trampa, ¿no? Es una trampa compleja y… pero así está, ¿no? El gobierno propicia esto, las comunidades pueden enfrentarse porque quieren dominar la tierra y el territorio para poder obtener estos beneficios del gobierno. Entonces, esta es la manera como se individualiza un apoyo y este apoyo no… en realidad no termina beneficiando a la comunidad a su alrededor. Pero además sabemos que los compañeros bases de apoyo zapatista no reciben ningún beneficio de ninguno de estos proyectos, ni un solo centavo del gobierno federal, sino que ejercen su autonomía al 100% con los ingresos que ellos autogeneran, ¿no? De sus producciones agrícolas o a través del ganado y a través del café y eso de sus artesanías y con eso se sustentan. Así es que esta provocación que está siendo constante no ha hecho que los compañeros rompan esta promesa que hicieron al pueblo mexicano de hacer un alto al fuego ofensivo y ellos se han sostenido de manera ética en esta propuesta, en esta… Sin embargo, pues las provocaciones son constantes, ¿no? Y ya llegar a tener heridos de esta gravedad, pues claro que ponen en una situación de mucho riesgo la estabilidad de la región, de esta comunidad y de la región, porque ha habido otros ataques en las zonas aledañas. Bueno, y para citar un poco la geografía, este último ataque que dejó herido al compañero Jorge López Santis, que sucedió en esta zona de Moisés Gandhi, es en la Junta de Buen Gobierno 10, de Patria Nueva, municipio de Lucio Cabañas, también está ahí junto al municipio de Flores Magón, y en lo que el gobierno llama el municipio de Ococingo. Esta… también hay que tener en cuenta aquí mucho la región en la que suceden estos ataques paramilitares, porque justamente investigadores como Ana de Ita, ¿no?, y otros compañeros de ahí, de Chiapas, de las distintas organizaciones de la sociedad civil que están haciendo el monitoreo, están denunciando que justamente en estas regiones donde hay actividad paramilitar, donde se sabe que está certificado por las organizaciones de derechos humanos que hay represión de Estado en contra de las organizaciones indígenas, es en esas mismas zonas en donde se está impulsando con mayor fuerza, donde se está focalizando este programa de Sembrando Vida. Este programa que da apoyos, ¿no?, para los que tienen 2.5 hectáreas, para una supuesta reforestación, también contribuye a destruir la organización comunitaria, porque pues plantea esta idea desarrollista, ¿no?, del comercio, del individualismo, del turismo, ¿no?, del desarrollo de proyectos como microempresas para el progreso, ¿no?, en esta lógica que rompe con las tradiciones comunitarias de la propiedad comunal de la tierra que tienen los pueblos ancestrales en nuestra región desde hace miles de años. Este proyecto de Sembrando Vida también conlleva una práctica de imponer monocultivos que también va en contra de la tradición antigua de los campesinos, pero principalmente lo que vemos es que viene acompañando esta estrategia de Estado, esta táctica del ejército de promover y permitir el paramilitarismo para, por un lado, mantener un acoso constante, ¿no?, con estos actos terroristas en contra de los civiles y, por el otro lado, desde un frente más desarrollista, meter dinero y meter proyectos para romper con las organizaciones. Sí, exactamente, pues hay organizaciones comunales, ejidales, y ellas tienen que ceder a veces la tierra para que alguien, algunas familias, puedan ingresar a este proyecto de Sembrando Vida y de esta manera también hay un asesor que es social y otro asesor técnico y ellos se constituyen como una jerarquía por encima de las autoridades comunales y de sus asambleas. Esta es la manera como que van supliendo las otras formas de organización en el territorio nacional en general. Ahora, en el territorio zapatista que hay autonomía, tienen sus juntas de buen gobierno, sus consejos autónomos y juntas de buen gobierno, que son quienes deciden cómo se va a trabajar la tierra. Esto, pues, yendo hasta las decisiones de la base, de, pues, esta es una forma totalmente democrática de actuar y es así como ellos han hecho este pacto social para vivir en autonomía. Y esto se rompe cuando viene Orcao o algunas otras organizaciones a querer quitar la tierra, a envenenarles el agua, a matar a los animales. Incluso en Nuevo San Gregorio hay el informe del Fraiva del mes pasado que se llama Chiapas es un desastre. Da cuenta de que hay 150 personas desplazadas de guerra en este territorio de Nuevo San Gregorio, que también forma parte de esta misma junta de buen gobierno, la 10 Patria Nueva. Entonces, sí hay en la región esta forma de reprimir, ¿no? Ya los compas nos decían que hay cuatro ruedas del capitalismo, el desprecio, que es también el racismo, ¿no? El despojo, la explotación y si no se dejan, entonces la represión. Y este es el proceso por el cual estamos viendo que están transitando los compañeros y compañeras, porque esta condición de guerra, tener, porque además todavía hasta hace dos días nos reportaban que los ataques constantes con estas armas de gran alcance seguían sobre la comunidad de Moisés Gandhi, ¿no? Entonces, la impunidad logra que todo este proceso siga y que no se pare, ¿no? Y que los paramilitares puedan ejercer este dominio sobre ciertos territorios y es debido a que las autoridades son omisas, a que no hacen lo que es su obligación y que lo, y la impunidad, ¿no? Repito, es la forma como todo este sistema puede funcionar. Entonces, es muy importante resaltar que estos ataques paramilitares no son ni algo reciente ni algo particular, sino que es una situación extendida en Chiapas y además en México. Entonces, si ahora estamos hablando de la región de Moisés Gandhi, pues también ahí está la, pues, condición permanente de ataques, o sea, de estos actos de terrorismo narcoparamilitar contra las comunidades en Aldama, que es lo que llaman el municipio de Chalchihuitlán, y en Nuevo San Gregorio, que es lo que llaman el municipio de Huxtán. Pero también hay una situación de violencia extrema generalizada que está aumentando mucho en los tiempos recientes, que las organizaciones como el Fraiba en su informe lo han estado denunciando y varias organizaciones civiles que están, incluso ahí en San Cristóbal de las Casas, pues se está viendo violencia, como nunca se había visto, ¿no?, de estos grupos, de estas pandillas de narcotraficantes, juveniles, que llaman los motonetos. Entonces, también, pues, este es algo que lleva décadas y que también en este contexto de los años recientos, pues, es algo que es cotidiano, ¿no?, que de manera cotidiana las organizaciones que denunciamos, los medios libres, las funciones de derechos humanos, las organizaciones adherentes, de manera casi cotidiana reciben las denuncias de ataques, de puntos en donde se concentran estos paramilitares que se ponen en los cerros, que crean ahí como una pequeña, como las llaman estas bases que ponen ahí en el… pues, unos puntos de ataque donde permanentemente están disparando hacia las comunidades, hacia la gente que transita, ¿no? Y esto no solamente sucede, pues, ahí en la zona de Ococin o Moisés Gández, sino también lo hemos visto en Aldama y lo hemos visto en Nuevo San Gregorio. En Chalchiguitlán, ¿no? Ajá, en Chalchiguitlán. Y, bueno, también en este primer bloque queremos preguntarte, Claudia, que nos comentaras, porque este último ataque que dejó herido al compañero Jorge López Sánchez sucedió entre el 22 y el 23 de mayo, el 22 en la noche, y desde entonces las organizaciones han convocado una campaña y una serie de actividades que han llevado realizando, en movilizaciones y también en lo virtual. Se ha hecho mucho trabajo, entonces queremos que nos platicaras un poco sobre qué actividades han estado haciendo. Sí, pues, se convocó a una conferencia de prensa donde se anunció que el 31 de mayo, del miércoles, no, ya perdí ahora, el miércoles pasado, se anunció que íbamos a ingresar a una jornada amplia, convocando a la ciudad, al país, al continente y al mundo entero a entrar a esta jornada que hemos denominado Alto a la Guerra contra las Comunidades Zapatistas. Si tocan a UNE, nos tocan a todos. Entonces, a partir de ahí, y desde el día 26 se iniciaron estas actividades, se plantea que hasta el 10 de junio haya todas estas dislocadas, y ya ha habido en muchos países, más de 20 y en más de 30 ciudades en el país. Hay también una convocatoria para hacer una jornada global, que sería el jueves 8 de junio. Hay una cita para todos los países también, pero en la Ciudad de México concretamente se va a realizar a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia y se irá haciendo algunas paradas artístico-político-culturales para llegar al Zócalo y ahí tener un mitin. Así es que, pues les convocamos, les pedimos que asistan todas aquellas personas que tengan este deseo de parar la guerra. Para nosotros este es un esfuerzo grande que queremos articular con otras organizaciones, individuas, individuos simpatizantes de la autonomía, simpatizantes de los pueblos originarios para poder detener esta escalada de violencia brutal que hay en el territorio de este Chiapas maravilloso, que es un estado hermoso, que además resguarda a muchas comunidades originarias, muchos idiomas, muchas tradiciones, muchas culturas, y que para nosotros tiene un gran significado, especialmente porque a partir del 94 conocimos esta convocatoria del STLM, esta proclama con la que nacieron, pero que en realidad hubo una proclama de la primera declaración de la selva lacandona. Sin embargo, también ellos con su sangre, con una declaración de guerra que ganaron en siete cabeceras municipales al ejército mexicano y con eso hicieron la recuperación de los territorios que les eran realmente, que por derecho les eran propios. Entonces lo recuperaron y en estos territorios están desarrollando la autonomía y tienen el total derecho a hacerlo, ¿no? Y tan solo por convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero también porque nosotros en el territorio nacional se ha reconocido que ellos tienen derechos de sus territorios. Y ahora el ataque que hacen para quitarles sus tierras, territorios, es realmente un ataque de contrainsurgencia. Y hay que recalcar mucho que el objetivo o digamos la táctica que tienen para aplicar estos ataques paramilitares en gran parte tiene un frente mediático de propaganda. Pues el gobierno en su estrategia de represión, para ellos es muy importante hacer creer a la gente que lo que está sucediendo son conflictos entre comunidades indígenas o lo que ellos llamarían conflictos interétnicos. Y esta es la razón por la que necesitan impulsar y promover estos grupos de crimen organizado, estos grupos armados, clandestinos, que operan con el permiso tácito del ejército, porque pues allá hay campos militares, allá hay puntos donde la Guardia Nacional está establecida, está la Policía Federal, la Policía Estatal, la Policía Municipal, y estos grupos paramilitares operan sin ningún problema. Entonces el objetivo que ellos tienen es convencer a la gente de que es un conflicto interno y que es un conflicto entre comunidades, cuando es evidente y durante décadas lo han denunciado las organizaciones, pues están siendo impulsadas por una estrategia de gobierno. Esto igual lo podemos ahondar más en el próximo bloque. Entonces para cerrar este bloque y antes de pasar a una canción, enfatizamos, exhortamos a la gente a marchar con las organizaciones en la acción central que ha sido convocada para este 8 de junio, a las 4 de la tarde, desde El Ángel hasta El Zócalo, y pues ahí nos vemos. Así es, compas, pues gracias a todos quienes están escuchando esta transmisión en vivo desde la cabina liberada, desde hace 22 años, la cabina liberada de Radio Zapote, pues estamos aquí escuchando a la compañera Claudia de Mujeres y la Sexta y al compañero Omar de aquí de Radio Zapote. Pues es muy importante tener este panorama, informarnos, y pues también es algo que nos da, pues no sé si ventaja y mucho menos poder, pero, o sea, el estar informades sí nos permite saber qué pasos dar a continuación, como dice el dicho, pues no repetir la historia, ¿no?, aprender y más que nada concientizarnos para tener esta iniciativa de organizarnos, para entender el por qué es tan importante la organización entre colectives, entre las personas pensantes y entre los que luchamos por un mundo de paz, por un mundo simplemente, por un mundo donde podamos vivir en paz. Pues vámonos con esta rola que nos pidieron que se llama Esto se cae de los nacos, espero que se pongan a bailar y que vengan a la movilización de este jueves. Vamos a escuchar esta rola de los nacos, están escuchando Radio Zapote. Y en la tele se pone a hablar Con su comparsa que son una farsa Esto se cae Esto se cae ¿Por qué pensar que ordeno una matanza? Y en la tele se pone a hablar Y en la tele se pone a hablar Con su comparsa que son una farsa Esto se cae Esto se cae Así como al que lucha lo quieren llamar Nosotros a ustedes vamos a calificar Y mucho más Vampiro, cuatrero y gran ampón Y en la tele se pone a hablar Y en la tele se pone a hablar Que te perdone Dios El pueblo no Me tienes en la lista Porque soy zapatista Porque soy zapatista Me tienes en la lista Porque soy zapatista Se cae Esto se cae Esto se cae Se cae Esto se cae Ya llegó Ramona Lista para abrazarnos Llena de sueños Como una luna brillosa Que acaricia El alma Una luna fuerte Y cantando canciones de dolor El dolor del nuevo movimiento Bienvenidos Al nacimiento Ramona nos enseña Cómo tragar nuestras lágrimas Y sobrevivir Vivir la vida sin dolor Con esfuerzo y organización Casi mi canción Todos somos Ramona Todos somos Ramona Todos somos Ramona Todos somos Ramona La, 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 la ¡Gracias! 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 Están cercados los compañeros y están pues siendo despojados, desplazados de sus tierras y esa es la situación que en realidad se vive por allá aunque de pronto se quiera pintar que si color rosa, que si pueblo mágico, que si tren maya como si fuera algo bueno cuando en realidad pues es este es el el tren que lleva pues al al diablo mismo ¿no? Por así decirlo porque pues lleva toda esta ola de violencia pues platícanos clavo acerca de esta situación de militares y paramilitares por allá en Chiapas, por favor Pues sí, como decíamos desde el 1 de enero de 94 existe estas acciones de contrainsurgencia que no han parado Recordamos también que el 22 de diciembre de 96 hubo estos hechos que han avergonzado tanto, que nos han dolido tanto ¿no? de la masacre de Acteal Y ya antes de esto había habido desplazamientos de guerra muy muy intensos, mucho movimiento de poblaciones y siempre decimos que el desplazamiento despoja de todos los derechos tanto individuales como colectivos a las personas que la sufren Ni siquiera el derecho a pertenecer a un grupo indígena es respetado todo ¿no? La vida misma está negada, la unidad de la familia, el territorio, el techo, el trabajo, absolutamente todo está negado Entonces ahora volvemos a tener un panorama de verdad que nos azora, nos llena de angustia pero también nos llena de muchísima rabia saber que nuevamente está pasando esto ¿no? Y algunos ataques son directamente a comunidades zapatistas pero también hay otros ataques que están en la colindancia de donde están las jurisdicciones de los caracoles Y es que ahora sabemos que a pesar de todo este acoso y este acercamiento de cinco caracoles que existían y que nacieron en el 2003 en agosto Ahora ya nos han anunciado que hay siete caracoles más para sumar doce Así es que las juntas de buen gobierno correspondientes a cada uno de estos caracoles también son doce Y esto demuestra cómo el crecimiento de la autonomía se ha ido fortaleciendo para alcanzar sus demandas Y esto lo hemos visto y todas las que hemos podido estar en territorio zapatista Nos hemos percatado de cómo va este desarrollo, este crecimiento Ese es el verdadero crecimiento y desarrollo que los pueblos zapatistas han adquirido Y no esta falacia del desarrollismo a través de los proyectos, de los megaproyectos Porque pues en realidad hacen a un lado a las comunidades de los pueblos originarios Entonces bueno, pues estas agresiones en, ya hablamos de la selva Sot-Choc Ya que me cuesta tanto trabajo decirlo Y también de la zona de Los Altos Ahora ya también Omar mencionaba los ataques desde Santa Marta Que es el municipio de Chenaló Que desde ahí también se atacó a Acteal en el 96 Pero este desde el 95 Fueron todos los ataques y los desplazamientos de los pueblos Y algunos ya se concentraron en Acteal Y pasó este episodio tan tan doloroso de la historia Pero ahora desde el mismo Santa Marta Ya hace años que se está atacando al Dama También a la cabecera municipal San Andrés Que nosotros llamamos San Camchen de los Pobres Pero que el nombre oficial es la Reinsar El nombre de aquel cacique Y también a Chalchiguitán Y ahora desplazados del mismo Santa Marta Bueno, la colocación de Santa Marta respecto a las otras dos comunidades Es que está en alto Y entonces los tiros pues dan El muro de la escuela tiene tremendos hoyos Generados por las armas de alto poder Que impactan ahí Entonces contra la escuela No es un conflicto ultracomunitario No es un conflicto solo por las tierras Es un conflicto porque son comunidades que están cercanas A la zona zapatista que corresponde al Caracol 2 de Oventic En el caso de Polo Polo es la comunidad Pues no sé si ahora sea la más poblada de todo el territorio Pero por mucho tiempo lo fue Porque recibió de tener 3 mil habitantes Llegó a tener 7 mil Porque los otros 4 mil eran desplazados de guerra Y ahora pues recibe nuevamente muchos desplazados de guerra de Santa Marta Y vienen, los atacan y ejecutan a 7 personas Incluyendo una nena de 3 años Un nene Y también hay una nena de 12 años Que ahora está pues gravemente herida Y estas ejecuciones pues se hacen alarde de fuerza Porque nadie los detiene Regresamos a esta impunidad Así es que pues esto es lo que pasa en los altos Y luego más allá en la frontera Pero que es muy cercano Está entre la selva Lacandona Y entre la frontera con Guatemala Está esta otra población Se me fue el nombre Esta otra población cerca de Chicomuceno Que es donde hay una base de la Guardia Nacional importantísima Y que nunca interviene Pero que en la frontera Comalapa Han tenido ya la denuncia De el cartel Jalisco Nueva Generación Que está atacando fuertemente Hasta con estos vehículos Que les llaman monstruo Que son pues un vehículo artillado Y como una especie de tanque Una tanqueta de guerra Que perfora Bueno pues sus tiros son de verdad Que destruyen todas las Pues las casas Los negocios La iglesia Todo está destruyendo por esta zona Y hay una gran cantidad de familias Que se han tenido que desplazar Pero también han obligado Que jóvenes se incorporen Los hacen disparar Y que se incorporen a estas acciones De desestabilización En las comunidades Solo la Guardia Nacional Hace unos días que entró Antes que ellos entraron Las organizaciones de derechos humanos Con gran valentía Porque la zona es de mucho riesgo Y bueno pues eso es lo que pasa También en esta zona Tan sensible Porque es frontera Porque hay muchos migrantes Porque hay población originaria Y pues no es un pueblo muy grande Hace muy poco Se ha elevado a la categoría de ciudad Pero realmente estos grupos Delictivos Están llevando a una crisis Muy grave Ya el zapatismo Lo decía La comandancia general Del SECRI En el 2021 Concretamente el 19 de septiembre Hablaron en un comunicado De Chiapas Al borde de la guerra civil Y todo se está concretando Como se planteaba ahí Con este análisis Que avizoraba Lo que está sucediendo ahora Y como este programa Se llama La Tormenta Desde La Tormenta Sabíamos que venía La Tormenta Pero de verdad Que es una cosa inaudita Es un huracán Que estaba riendo con la vida Un huracán de muerte espantoso Y pues la verdad Es que todas nosotras Nosotros simpatizantes Del STLN Adherentes a la sexta Declaración de la Selva La Candona Y también los que hemos firmado La declaración por la vida Pues realmente Queremos trabajar por la vida Y queremos evitar Todos estos escollos Que llevan a la muerte Es todo un sistema Articulado De muerte Y esta Esta necropolítica Debe parar ya La invisibilización Que hacen Desde los más altos Niveles Del ejecutivo El legislativo Y el judicial Se trata De ignorar Esta situación De negarla De decir que no existe Es otra forma De contrainsurgencia De permitir Que la gente muera Y viva en esta guerra Sin que nadie Se apiade Sin que nadie Sepa que esto Es totalmente injusto Y que Debemos De parar De parar esta guerra Es un compromiso Por eso los esperamos En la marcha Sí Pues en estos nuevos Extremos Que estamos viendo Que ya hay precedentes Pero en un ataque Contra los propios Desplazados Allí en Polo Pues es una De una gravedad enorme Que se suma Ya a una montaña De agravios En este contexto De violencia generalizada Que va en aumento Pues que Solo Seguir denunciando Sin parar Y queda Convocar a la movilización Para tratar De detener Estas tácticas Del gobierno Estas tácticas Que le decimos Del mal gobierno Pues como Veníamos denunciando Desde el primer bloque Pues vienen Acompañadas No es solamente Estos grupos Del crimen organizado Estos grupos Narcoparamilitares Que asolan A las comunidades Y a las comunidades Organizadas Especialmente Sino que Vienen acompañados De estos Proyectos Desarrollistas Como Sembrando Vida Que antes se llamaba Solidaridad Que antes se llamaba De otra manera Y que ese es Nada más el nuevo término De la cuarta transformación Y que también Vienen acompañados De estos megaproyectos Masivos Como lo vemos Con el Tren Maya Pues también Vemos ahí El aumento De la violencia El aumento Del feminicidio En altos porcentajes Por ejemplo Ahí en el Istmo De Tenguantepec En Oaxaca Ligado a este proyecto Del Tren Trasísmico Y a las eólicas Como la Caravana del Sur Lo estuvo denunciando Estos últimos meses En más de nueve estados Y también pues Lo hemos visto ahí En Morelos En Morelos Y Puebla Con este proyecto Integral Morelos Como ha aumentado La violencia Y pues también Los asesinatos Contra los compañeros Que se organizan Como nuestro compañero Samir Flores Soberanes También lo vemos Ahí en la región En el estado de Guerrero Donde sabemos Específicamente Que hay concesiones mineras Ahí es donde Es más activo El paramilitarismo En contra de las organizaciones Como el Consejo Indígena Popular De Guerrero Allá en lo que llaman Chilapa En la región De la montaña baja De los pueblos nahuas Entonces Como decimos Este paramilitarismo Pues es parte De una estrategia Que tiene que ver Con el sometimiento De las poblaciones Y el despojo De los recursos Y el desplazamiento De la gente Entonces Esto no solo sucede En México Sucede en todo esto Que llaman Centroamérica Sucede en todo El Abiyayala Y sucede en África Sucede en Medio Oriente Sucede en todos los continentes Y esto también produce Estas olas masivas migratorias Que aquí en México Estamos siendo testigos Porque pues nosotros Servimos como el puente Para llegar a los Estados Unidos Que es la esperanza De muchas de las familias Que han sufrido Este desplazamiento Forzado por violencia O por esta guerra económica Y es la otra parte Importante De esta composición De violencia Porque pues es en Chiapas En donde están llegando A través de Tapachula Los migrantes Y que también Están siendo Sujetos a una estrategia De violencia brutal Por parte de estas Mismas corporaciones policíacas De estas mismas entidades Militarizadas Como la Guardia Nacional Y estos grupos Del crimen organizado Que utilizan a los migrantes Como una mina de oro Esto está en el mismo contexto Que las propias comunidades Indígenas Y también las comunidades Urbanas mexicanas Pues están sufriendo Para que estas potencias imperiales Puedan cumplir sus objetivos De despojo de los recursos naturales Que nos pertenece A los pueblos soberanos Entonces este es un tema Que queríamos profundizar Pero pues se nos está acabando El tiempo del programa Y también queríamos hablar Sobre la situación De el compañero Manuel Gómez Vázquez Que es un compañero Base de apoyo zapatista Que es preso político Y le queríamos pedir a Claudia Que nos contara un poco El contexto de esta situación Sí, pues el compañero Manuel lleva ya Más de dos años preso Y es acusado De un crimen Que no cometió Y que incluso Ni siquiera Estuvo en el lugar De los hechos Cuando el homicidio sucedió La Junta de Buen Gobierno Nueve Que es Nueva Jerusalén Ha hecho un pronunciamiento Hace como un mes Aproximadamente En donde establece Que hizo una investigación Profunda De todos los hechos Donde se estableció A través de los testigos Y a través de El mismo inculpado El compañero Manuel Que él no estuvo ahí Y por lo tanto A partir de De este análisis De justicia autónoma Se determinó Que el compañero Manuel Es inocente Sin embargo Las autoridades Formales del municipio Plagaron De irregularidades El proceso Para incriminarlo Los compañeros En este documento Reconocen Los compañeros De la Junta de Buen Gobierno Que es Un acto De contrainsurgencia Ya que Este compañero Manuel Forma parte Manuel Gómez Vázquez Forma parte De la Junta de Buen Gobierno Así es que Fue sustraído De sus funciones Para hacer Esta incriminación Y bueno Pues sabemos Que en este país Nadie nos va a engañar Y no nos engañará a nadie Que la justicia Es verdaderamente Fallida Que constantemente Está llena De corruptelas Y que Alguna vez La compañera Abogada Bárbara Zamora Nos explicó Que la tortura Es la prueba reina En este país Ya sea Tanto para los testigos Obligarlos A A declarar cosas Falsamente Como para los mismos Incriminados Y pues No es un caso Aislado En México Tenemos muchos casos Muy parecidos Como Como El caso De la compañera Carla Y Magda Por la Ocupa De la Comisión De Derechos Humanos Pero también Tenemos el caso De Fidencio Aldama También tenemos El caso De los compañeros De los Xochitlán Y el caso De Miguel Peralta Que es Increíblemente Injusto Porque Después de ser Liberado De haber estado Preso Injustamente Cinco años Es liberado Y luego Echan por tierra El caso Y lo vuelven A prender Y por el mismo Delito Lo vuelven A juzgar Y entonces El compañero Pues ahora Está siendo Perseguido Y todos Estos actos De injusticia Es lo cotidiano En este país Sobre todo Si tienen Un proceder Político Si están Defendiendo La tierra Defendiendo El agua Defendiéndose Contra megaproyectos Defendiéndose De las injusticias Y también La característica Es que no Está individualizada La responsabilidad Sino que A todos Los acusan De un mismo Crimen Fabricado Y ahí Los mantienen Presos Y no hay Manera De liberarlos Hasta que Políticamente Algo surge Y hay una Presión suficiente Que nunca sabemos Qué tanta Tiene que ser Pero no debemos Aflojar Todos estos casos Tenemos que Seguir presionando Como activistas Como luchadores Sociales Porque El principio Es de injusticia Y es así El sistema Capitalista Como nos quiere Doblegar Y como quiere Frenar Sin embargo La rebeldía Fluye y fluye En este país A donde volteemos Todos los estados Tienen su grupo Rebelde Que va buscando La justicia Social Y pues Que viva La lucha Estas viejas Tácticas De represión De estado Son algo Que queremos Resaltar Mucho En este programa Me refiero Al paramilitarismo Y a esta Judicialización Del activismo Social Es decir La persecución De los activistas Convertiendo A los Empresos Políticos Porque a nivel Internacional Por culpa De estos medios Corporativos Que están promoviendo Que ahora en México Hay un gobierno De izquierda Y que las cosas Están mejorando Y que las cosas Están bien Pues escuchamos De muchos sectores De muchos compañeros De muchas Incluso organizaciones En otros países Que tienen la idea Y nos preguntan Que las cosas Que cómo han mejorado Las cosas Que aquí también Están las cosas Y pues estos son De los dos Grandes temas Que se Pueden enfatizar Más Como el gobierno Este nuevo gobierno De la cuarta transformación Ha seguido Impulsando El paramilitarismo En todas las religiones Donde hay intereses De extracción De recursos naturales Y también Pues la continuidad Que esa había sido Incluso una promesa De campaña Directamente De parte de López Obrador Que ya no iba a haber Presos políticos Pero pues ahí está La continuidad Como dice la compañera Claudia Está el caso De nuestro compañero De la tribu Yaqui Que era guardia De la tribu Yaqui Fidencio Aldama Que fue detenido Desde el 27 de octubre De 2016 Y en ese tiempo Lo condenaron Lo condenaron A 15 años Y 6 meses De prisión Su caso Pues es Muy evidente Según dicen Los compañeros Del comité De apoyo De Fidencio Aldama Y los compañeros Abogados Pues es evidente Que es una fabricación De delitos Que parte De un contexto Grande e histórico De represión En contra de los pueblos Yaquis Ahí en el estado De Sonora También a nuestros compañeros Del pueblo Mazateco Donde ahí De Los Ochitlán De Flores Magón En la Sierra Mazateca Y en Oaxaca Es desde el 14 de diciembre De 2014 Cuando la asamblea comunitaria La asamblea autónoma De ahí De Los Ochitlán Fue atacada Por grupos partidistas En este ataque Hubo varios heridos Y una persona Resultó fallecida Y con este hecho Se le fabricaron Delitos A más de 20 compañeros Por lo cual Ahora mismo Se encuentran En prisión El compañero Herminio Bonfil El profesor Jaime Ventanzos El compañero Fernando Gavito El compañero Alfredo Bolaños El compañero Omar Morales Y el compañero Francisco Durán Ellos Este Llevan Procesos Ya de 8 años De encarcelamiento Y recientemente El 22 de mayo Fueron arrestados Otra vez El compañero Marcelino Miramón Y Pau Reyes Estos Ellos ya habían Recibido una sentencia De libertad Y en un proceso A todas luces Extremadamente Fabricado Extremadamente Político Se les volvió A encarcelar Y también Resaltamos A nuestro compañero De aquí de la ENA De antropología Miguel Peralta Betanzos Quien había Ya recibido Una sentencia De libertad Después de que Se rompió El cerco Mediático Sobre su situación Como preso político Pero Después Una apelación En el juzgado Hizo que Esta sentencia De libertad Fuera revocada Para Tratar de imponerle Una condena De 50 años De prisión Entonces El caso Que más queremos Resaltar Pues es el De nuestras compañeras Carla y Magda Quien Fueron detenidas Durante un Desalojo Masivo En la Ocupación De la CNDH Que había sido Convertida En una casa De refugio Para Compañeras Que han Sufrido Violencia Carla y Magda Fueron detenidas Este 15 de abril Del 2022 Fueron Torturadas Fueron Amenazadas Con violación Fueron detenidas En un operativo Masivo Y exagerado Y también Pues se les Continuó Y alargó Un proceso De fabricación De delitos De plantarles Droga De presionar Por todos Los medios Posibles Por consigna Política Para mantenerlas Presas Como un castigo Al movimiento Social Nuestras compañeras Ahora están Enfrentando La tercera Carpeta Que es una Demanda Que viene De la propia Comisión Nacional De los Derechos Humanos En la que También estuvo Promoviendo El Instituto Nacional De Antropología E Historia Y la Audiencia Para resolver Esta demanda Va a ser Este 21 De junio Entonces Con este Recuento De todos Los casos Pues nosotros Queremos Enfatizar Y decir Que es muy Claro Y evidente Que esta Estrategia De represión De Estado Pues es En la cuarta Transformación Algo Que no se Ha detenido En lo más mínimo Y que sigue siendo Utilizado como una Herramienta Para desbaratar A las organizaciones Políticas Entonces Pues que Queremos Cerrar este último Bloque Del programa Recordando a nuestros Compañeros Presos Políticos Y al Y al Compañero Sí El compañero Manuel Gómez Vázquez Que es Pues es una De las Exigencias De Nuestro Comunicado Donde Más de Dos mil Firmas Se reunieron Entre ellas 800 De Organizaciones Sociales Y políticas Alrededor Del mundo Y entonces Las quiero Las quiero Enfatizar Aquí Que es Que se garantice La salud Del compañero Jorge Y se le Brinde Toda la Atención Necesaria Y por El tiempo Que se Requiera Que se Detenga El ataque Armado Contra La comunidad Moisés Gandhi Y sea Respetado Su Territorio Autónomo Que sean Castigados Los autores Materiales E intelectuales De estos Ataques Paramilitares Que sean Desmantelados Los grupos Armados Mediante Los cuales Se mantiene Activa Y Creciente La guerra Contra Las comunidades Zapatistas Y La libertad Inmediata De Manuel Gómez Vázquez Base De apoyo Del STLN De cuyo Injusto Encarcelamiento No nos Olvidamos Y pues Reiterar También la Invitación A la jornada Global Del 8 De junio Donde en la Ciudad de México Nos reuniremos En el Ángel de la Independencia Para marchar Al Zócalo Un poco Antes A la Una De la Tarde Va a haber Una jornada De tuiteo También Y pues Podemos Estar Pendientes Invitamos A que Todos Se sumen A estas Acciones El Domingo 11 También Desde las De las 12 A las 5 De la Tarde Vamos A tener Un acto Político Cultural En la Esplanada De Bellas Artes Les invitamos Y de De las 3 A las 4 Y Media Tendremos Una charla Con la Doctora Ana De Ita Directora Del SECAM El Centro De Estudios Para el Cambio Del Campo En México Y También Con El Analista Y Compañero También De la Sexta De Llegó La Hora De Los Pueblos Que Es El Doctor Gilberto López Y Rivas Así Es que Charlaremos Ahí Recomendamos Mucho Pues Ver Los Textos Los Análisis De Estos Dos Compañeros Ana De Ita Se ha Especializado En Comunidad Y Autonomía Frente A Sembrando Vida Ese es Uno De Sus Textos Y Entonces Bueno Pues Está También El Informe De Chiapas Es un Desastre A cargo De Los Compañeros Del Centro De Derechos Humanos Fray Bartolomé De De Las Casas Que Tiene Información Muy Puntual De Todas Las Violaciones De Derechos Humanos Y De Todas Las Comunidades Que Han Sido Atacadas Zapatistas Alrededor Del Zapatismo Y Más Allá Pero Que Está En Chiapas Y Que Es Una Condición Muy Muy Grave Así Como El Comunicado El 19 De Septiembre del 2021 Chiapas Al Borde De La Guerra Civil Emitida Por El Por El STLN Su Comandancia General Entonces Pues Estamos Asistiendo A un Momento Muy Grave De La Historia Del País Y De Chiapas Hay Muchas Zonas Muy Descompuestas El Tejido Social Se Rompe Pero Tenemos Que Tener Claro Quién Es El Enemigo Este Sistema Capitalista Es Quien Lo Provoca Y Tenemos Que Frenar A Como Del Lugar Tenemos Que Involucrarnos De Manera Civil Política Y Pacífica Que Es Desde Donde Nosotras Y Nosotros Podemos Accionar Pero No Podemos Quedarnos Callados Calladas Y No Podemos Quedarnos Solamente En La Inacción Porque Porque Este País Se Cae Como Nos Decía La Primer Canción Que Oímos Por Aquí Al Iniciar El Programa Pues Les Agradecemos Mucho Tanto A Clau Como Omar De Mujeres Y La Sexta Y Radio Zapote Haber Habernos Dado Este Panorama Amplio Este Fue El Programa Desde La Tormenta Y Los Esperamos En La Movilización Del Ocho En La Marcha O En Las Acciones Dislocadas Que Desde Sus Territorios Puedan Hacer Y Si Están En La Chamba En La Casa Pues Echen Un Tuitazo Echen Una Reflexión Echen Una Consigna Aunque Sea Desde Ahí Utilizando Los Hashtags Que Se Van A Estar Utilizando Para Pues Levantar La Voz Desde Donde Desde Donde Estemos Y Decir Que Basta De Guerra Basta De Guerra En El Mundo Nos Vamos A Organizar Por La Paz Y Por Una Vida Justa Para Todas Y Todes Para Los Árboles Para Les Humanes Para Los Animales Porque Pues Esa es La Justicia Y Eso Es Lo Que Merecemos Vivir En Paz Pues Les Agradecemos A Todes Que Escucharon Esta Transmisión Les Mandamos Beso Abrazo Y Nos Despedimos Con Esta Rola De Femina Fatal Diosa Espiral Y Oveja Negra Que Se llama Acábalo Yo fui Caracol Y Nos Escuchamos En Un Próximo Programa Desde La Tormenta Aquí En Radio Zapote Hasta Siempre La Bandera Y Que El Estado Muera Lobas Guardianas Ritual De Luna Llena Ocuba Cuba Resistencia Hermana Si Estamos Locas Las Pichas Mexicanas Acción Directa Bloque Negro Incendiarias Haciendo Historia Capuchas Legendarias Libres Nos Queremos Libres No Pueden Someternos A Sus Normas A Sus Leyes Arriba Las Mujeres Conscientes Desobedientes Sigue La Digna Rabia Nos Acompañe Siempre Salvajes Nacimos Salvajes Haciendo Del rap Una bomba Un homenaje Un es Un es Un es Un es Un es Un es ¡Gracias!